Bueno, oiga Yamir, quiero saludar a nuestra amiga Marta Oliveros, está en Bucaramanga está en Bucaramanga, lleva 5 cirugías pedimos oración por nuestra queridísima amiga, me impactó inmediatamente recibí, ahí hay una fotito de ella, en un momentico la compartí bien, ahí está, Martica por favor, recuperación pedimos a Dios que interceda por su bienestar, por su salud oiga Marta, esto me golpeó, vi esta nota y me causó primero porque usted es una mujer muy social, ayuda a mucha gente es una mujer muy amable, hija de una familia muy querida con Mañaneando y con la región, y hoy queremos que todo lo mejor toda esa energía con esos médicos, esas enfermeras esas personas que están acompañando al alrededor, que hacen la limpieza a los que le tienden la cama, todas estén influenciadas por esa divinidad para que usted pueda estar recuperada y prontamente en su familia sé que así va a ser y así será, queremos extenderle primero el saludo segundo, extenderle la motivación para que usted se recupere porque usted es parte importante de la recuperación también todos los deseos de todos sus amigos y familiares y los deseos de Mañaneando, que esté bien beso para usted Marta, Dios me la bendiga y sabemos que su familia está pensando está orando, sus amigos están orando bueno Marquito, antes de irnos a las fotos que tiene Yamil por allí queremos recordar a nuestra compañera, nuestra amiga Marta Oliveros quien está recuperándose en Bucaramanga luego de cinco cirugías, pedimos al Todopoderoso que bueno en la mano de los médicos, de los enfermeros, de las personas que están alrededor de ella pueda haber la sabiduría suficiente para que se mejore también que bueno Dios tenga dentro de sus planes que nuestra Marta regrese bien y regrese feliz a su tierra que la extraña, la añora y nosotros aquí en Mañaneando que extendemos este saludo muy especial para esta queridísima amiga Marta Oliveros, un abrazo para usted